...a un hombre en medio de un acto de apoyo a Cristina Fernández. Esto ocurrió en Ushuaia, se agarraron a los tiros en la presentación de la mesa Cristina Presidenta del PJ. Hay un herido. ¿Tiene audio ambiente este video? A ver, ¿podemos escucharlo? Ahí está, ustedes observando. Ahí lo tienen. Es un tiroteo en pleno acto de la mesa Cristina Presidenta. En el marco de la interna del PJ. Ahí tenemos, Ariel, la violencia política, ¿no? Entre sindicalistas, Mariano, estaban presentes allí. Y recién decíamos localdeado que está el tema de la interna con estas contradicciones, con consecuencias no queridas, con una sociedad violenta. Ahí está, mirá. Impresionantes los tiros, ¿eh? No, pero además en la calle, con las personas allí, en la vereda, con casas de familia. Dice que estaba el intendente en ese momento, hablando en un local partidario, ¿no? Para respaldar a la expresidenta. ¡Por favor, estamos trabajando! Pasan los vehículos con familia. Mirá, mirá, escuchá. ¡No me lo toques! ¡Hijo de puta! ¡Hacenme mucho de la calle nosotros, boludo! ¡Alcanza, no los tiros, por favor! Sabemos que la víctima tiene vínculos con los camioneros, lo que está trascendiendo, y están investigando si el ataque fue parte de un conflicto, como decías, Ariel, sindical, ¿no? Sindical, exactamente sindical. Uno no puede creer este tipo de situaciones en la Argentina de hoy, ¿no? Que una interna partidaria, o de una facción, porque acá estamos hablando, una interna dentro de la interna. Estamos hablando de seguidores de Cristina Fernández que se tiran balazos en pleno centro de Ushuaia, con los autos, con las familias, transcurriendo por esa calle. Un verdadero milagro de que no hay acá muertos, ¿no? A esta altura de Cristina Fernández. Muertos, heridos, familias. Mariano, lo estamos viendo en las imágenes, son elocuentes, dicen mucho más que las palabras. Acá me está cegando que hay un herido, ¿eh? Ah, sí. Hay un hombre, resultó... Hay dos detenidos y hay un herido de Val en este accidente, sí. Además, una interna que no dirime la situación de la preocupación de un país que estamos con la surgencia de tener para comer, para vivir, para los remedios, para nuestros viejos, para nuestros pequeños. Totalmente. Por la inseguridad, no es que se nos va la vida en la interna ni de este ni de otro partido. Totalmente. Yo les propongo volver a escuchar estas imágenes con audio ambiente. Esto es una interna de seguidores de Cristina Fernández en Ushuaia. Escuchen. Y Bueno. Cuando comenzamos, cabo terminamos de votar. No, no, no. No, 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 no. Estamos trabajando, dice la mujer. Lo que se sabe hasta el momento es que es a pocos metros del local, que está ubicado en la calle Cuampi, al 1300. El hombre de unos 35 años, dicen que se identifica cercano al sindicato de camioneros, recibe un balazo disparado desde este auto que es un auto que se da a la fuga. Ahí se ven las corridas y obviamente la alarma de la gente que estaba trabajando en este acto político. Perdónenme, ustedes tienen ahí una secuencia que dura por lo menos 3, 4 minutos. Ni un policía. Otra vez. Pero ni un policía en España. Otra vez, nadie. Yo me pregunto, digo, ¿a dónde está tan duro la siesta? ¿Nadie para repeler esto? Es decir, se balean a mansalva, que ustedes lo pueden escuchar, en este video de 3, 4 minutos que estamos reproduciendo a través de A24, y no interviene la ley. Es el Far West. Claro, exactamente. Es el Far West. ¿Quién plantea la ley de las caras en este lugar? Hay una anomia. ¿Quién plantea la ley en este lugar? No, qué bárbaro. ¿Pueden dirimir a los tiros una interna? Insistimos, con heridos. Digo, ¿y la policía no actúa? Hay ahí una respuesta que van a tener que dar, porque vos sabés también, Mariano, que en estos casos, Ariel, vos también lo sabés. Sí. Cuando hay estas reuniones partidarias, ni que hablar cuando son sindicalistas, gremios, que tienen que dirimir quién lleva adelante la rienda del gremio, siempre se sabe que se puede picantear un poco cualquier situación. Es raro que no hubiera ningún efectivo en ese lugar. Como mínimo es raro. Lo mismo planteamos, vos tenés un boliche que puede tener conflictos, tenés que tener un patrición en la puerta. Hay una reunión partidaria, se está dirimiendo, quién va a comandar el partido justicialista. Y en una reunión de estas... Pero a lo que voy, más allá de poner o no un policía, ¿saben a qué voy? A la inteligencia criminal. ¿Dónde está la gente de inteligencia en estos casos? ¿Están vituperadas en un montón de situaciones? Acá es donde, che, miren qué pasa, dijeron, parece, y entonces por lo menos prevenir. Se sabe el nombre del herido, Martín Pipet, debió ser atendido en el Hospital Regional de Ushuaia. La herida de bala entra en el muslo derecho y tiene orificios de entrada y de salida. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Y, bueno, parecería que hay por ahí una camioneta que están investigando a ver si fue de dónde salió este imparo. Claro, claro. Es realmente impactante las imágenes que están llegando, que se reproducen, de cómo puede, hoy por hoy, dirimirse una divergencia política dentro de una facción justicialista que, en este caso, apoya a Cristina Fernández, con gente que se enfrenta a los tiros. A los tiros. Gritando. Ganando la calle. Porque se están baleando dentro de, mejor dicho, fuera de los ámbitos donde se discute esto, y ganando la calle donde están los inocentes, donde está la gente común, donde están los automovilistas. Sí, en cualquier sede sería aberrante que se discriman a disputas. Las dos cosas serían aberrantes. Esto pasaba adentro. A ver, esto es en el interior... El acto seguía. ...de la unidad básica, ¿no? Claro. Es un acto normal del peronismo. Fue organizado por Victoria Vuoto, que es la hermana del presidente del PJ y es el intendente de Ushuaia, que se llama Walter Vuoto, ahí lo estamos viendo. Era el orador, era el principal atracción de este momento, y ahí sucedía lo que veíamos afuera. Ya posteó en su cuenta de Twitter, de X, el intendente dice, repudio enérgicamente los hechos de violencia desatados a metros de nuestra sede partidaria, cuando habíamos finalizado una jornada de paz y alegría, donde compañeras y compañeros asistimos con nuestros hijos. La política es un espacio de respeto y diálogo, sin ningún tipo de violencia. Agradecemos el rápido accionar de los organismos encargados de proteger a la ciudadanía para esclarecer los sucesos. Claro, ocurre que aquí... Sí, ocurre que aquí el rol del intendente es otro, más que ser un comentarista repudiando, es el de prevenir, el de atajar, el de prever que esto puede ocurrir y disuadir la conflictividad. Es la autoridad máxima. Bueno, no es comentar que lo repudia. Claro, sí, tal cual. Bueno, ocurrió en Ushuaia, la violencia en el marco del Partido Justicialista, insistimos, una facción que pretendía apoyar a la ex vicepresidenta Kirchner, pero en este caso con dos facciones empugna a los balazos.